Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El placer de saludarlos. Esto es Arena Deportiva. Mi nombre es Adrián Michelena y los voy a estar acompañando al cabo de una hora con toda la información del deporte. En el mundo los ojos están puestos en Roland Garros. ¿Por qué? Porque Djokovic se alzó con el torneo. En América los ojos están puestos en la Copa América porque esta noche debuta la selección argentina y bueno, finalmente no jugará Messi. Y en Pinamar los ojos están puestos en Arena Deportiva porque tenemos un programa cargado de información. Vamos a los títulos y venimos. La tecnología llegó al fútbol. Quisimos saber si los cambios que implementó la FIFA en el reglamento sirven o no para mejorar el espectáculo. Ante la duda, elegimos charlar con una voz más que autorizada en el medio. La del ex árbitro mundialista Héctor Baldassi. Imperdible. Fronza, el pibe de oro. Entrevistamos a Facundo Fronza, que viene de ganar tres medallas doradas en el Torneo Nacional de Atletismo de Mendoza. La historia de vida de un chico de 16 años que se entrena doble turno todos los días y que reclama ayuda municipal para poder seguir compitiendo. Moviendo el tablero. Arena Deportiva cubrió el primer torneo internacional de ajedrez que se disputó este fin de semana en Cariló. Entrevistamos a Adrián Roldán, un gran difusor de este deporte que practican grandes y chicos. ¿Cualquiera puede jugar el ajedrez? Vale la pena escucharlo. Grigera aceleró en Chile. Después de haberse subido al podio en la última fecha del rally chileno, el pinamarense Laureano Grigera repasó las claves de este gran momento por el que atraviesa. ¿Será cierto que en un futuro correrá un Dakar con Javier Pisolito? Un nómade de la pelota. El geselino Rodrigo Peralta aterrizó en Benzanzón, al este de Francia, para cumplir su sueño de jugar a la pelota. Vía Skype, el exfutbolista de San Lorenzo contó cómo vive esa experiencia de recorrer el mundo apenas con unos dólares en el bolsillo. La historia de un aventurero. Preparate, porque ya arranca Arena Deportiva. Y ya arranca Arena Deportiva. El tema del momento es el cambio reglamentario que impuso la FIFA para mejorar un poco el deporte. Queríamos saber un poquito más si verdaderamente estas variantes que implementa la Federación Internacional del Fútbol van a resultar positivas o no. ¿Sirve la tecnología en el fútbol? ¿Es puro bla bla? Veamos el informe. Hola Adrián, ¿cómo estás? Son modificaciones que se han hecho en el reglamento, no son tan sustanciales ni significativas. La que más significación tiene es el tema de la utilización de la tecnología, donde el árbitro va a poder, a través de alguna duda, de un penal, de un gol que tiene dudas y la pelota traspasó la línea de gol, y también de algún penal a un jugador expulsado, o a un jugador que se equivocó, no pudo identificarlo, recurrir a la tecnología. Eso va a ser a través de un asistente que va a estar fuera del campo de juego y se va a permitir y va a tener la facultad del árbitro para hacer esto. Esto va a ser una prueba piloto durante dos años. Bueno, creo que es un avance la llegada de la tecnología al fútbol, creo que todos lo esperábamos de esta manera, para poder ser un poco más justo a veces en algunas decisiones que tiene el árbitro. Ahora, con respecto a las otras 95 reglas de modificaciones que se conocen, los puntos más destacados, creo que estás confundido con el tema de que se puede atender a los jugadores mientras el partido sigue, ¿no? Me parece que se puede atender a un jugador dentro del campo de juego y dejarlo ahí. Hay modificaciones que todavía no ha aclarado FIFA, sino que ha dado la Internacional Board este comunicado, pero que vamos a ver cómo se pone en la práctica. Como también habla del tema de la hidratación del juego que se tiene que agregar al final del partido, y antes en la hidratación en FIFA no parabas el partido para hidratarte. También hay cosas que tienen que ver con la tarjeta roja en función de la jugada de último recurso. Cuando se expulsaba al jugador por oportunidad manifiesta de gol, ahora el árbitro va a tener que ver y determinar si el defensor buscaba limpiamente jugar el balón, pero obviamente tuvo una imprudencia. Y no por eso evita el gol, sino que realmente cobra penal y no es merecedor de expulsión. Son cosas que se van a ir formulando y se van a ir explicando durante el tiempo. Y en la práctica se va a hacer mucho más representativo y mucho más demostrativo. Así que, bueno, no sé, es largo para conversar el tema del equipamiento de los jugadores, el tema de los mismos jugadores cuando un jugador entra al campo de juego e interfiere si es jugador, si es técnico, resulta ser un tiro libre directo o penal, depende del lugar donde interrumpió el juego, pero si es un tipo, una persona no identificada, es un bote a tierra. Bueno, son muchos los aspectos, pero no tan significativo como la llegada de la tecnología. Ahí pasaba entonces la palabra de Héctor Valdazzi, ex árbitro internacional, charlando en exclusiva con Arena Deportiva. Pero para pasar en limpio un poquito de qué tratan todos estos cambios reglamentarios, vemos una placa especificando un poco en qué consiste estas nuevas variantes que implementa la FIFA. Básicamente en el offside ya no cuentan manos ni piernas, sino que lo más importante es el tronco del jugador. En el penal ya no vale interrumpir la carrera, recuerdan ustedes el burrito Ortega que frenaba para amagar, bueno, esto ya no se permite. También a los jugadores se los puede atender dentro de la cancha, no hace falta que entre el carrito. El juez puede expulsar antes del partido, puede sacar la tarjeta roja incluso en el precalentamiento. Los asistentes del juez pueden usar la tecnología, pueden rever un fallo en los monitores que tienen y se anula la regla de la triple sanción. Es decir, si un arquero comete una falta importante, se le puede sacar tarjeta amarilla y ya no se lo penaliza como antes que era, con el penal, la roja y la suspensión por un partido. Cambiamos absolutamente de tema, nos vamos al mundo de los autos porque hablamos con un pinabarense que realmente la está rompiendo en Chile. Usted sabe que Pinamar es una ciudad realística, que tiene un buen nivel por un componente cultural, será por una cuestión geográfica, que los corredores de nuestra ciudad andan muy bien y quisimos entrevistar a un personaje que la está rompiendo en Chile. Veamos el informe. Lauriano Grigera, que viene de correr en Chile en un rally y bueno, se subió al podio, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias, agradecer por venir a estar presente acá con nosotros y bueno, de alguna forma contento por representar a Pinamar en Chile, tuvimos una carrera bastante extensa con 198 kilómetros de tramo cronometrado y bueno, junto a Vicente pudimos subirnos al segundo escalón del podio. ¿En qué consiste para explicarle a la gente esta carrera de velocidad? Bueno, es un rally de certamen de campeonato nacional, estamos corriendo en el campeonato rally móvil, es el campeonato más importante de Sudamérica, estamos corriendo bajo estructura oficial del equipo Monster Pro Circuit Rally, estamos corriendo a bordo de un Renault Clio de la categoría R3. Esto es un rally como el rally mundial, pero es una categoría inferior. Claro, estamos corriendo en lo que respecta al auto, de la evolución del auto, si es un auto de la segunda categoría del World Rally Car, es un R3 que tiene unas prestaciones un poco más chicas que un auto de la categoría grande. Es un auto que estamos con 285 caballos de fuerza, con caja sexta de 6 velocidades secuencial, y bueno, con unas prestaciones obviamente va a estar corriendo en unos caminos bastante duros. ¿Cómo es tu relación con el piloto, con Vicente Israel? ¿Es chileno? Uno imagina que con los chilenos siempre hay ciertas picas, ciertas chicanas. No, la verdad que en el campeonato estoy hace 9 años corriendo, he corrido bajo otra estructura, y el año pasado me contrataron para estar a bordo del auto con Vicente, y la verdad que sí, la picardía está, además de fútbol que de otra cosa, pero la verdad nos llevamos bien arriba del auto, abajo del auto también, la familia Israel está muy relacionada al deporte motor, y está claro que no hay bandera que tenga para una rivalidad. Creo que los chilenos sí optan mucho por navegantes argentinos, en el campeonato somos 10 argentinos que vamos, así que eso indica que estamos haciendo el trabajo bueno acá en Argentina. ¿Cuál es el trabajo de un navegante en un rally de velocidad? A ver, para explicarlo más fácil, somos los ojos del piloto, el navegante le va anticipando todo lo que viene en la ruta, confeccionamos una hoja de ruta, de la cual la hacemos juntos, y el piloto tiene que escuchar lo que escribimos durante el reconocimiento, de esa forma cuanto más, cuanto la dupla está más sólida, va a ser más rápido, o sea, si vos le decís una derecha a fondo, y el piloto duda, obviamente que la tiene que hacer, o sea, tiene que confiar 100% en el navegante, y como nosotros corremos contra el reloj, no corremos contra nadie, la dupla y la confianza es lo que te va a llevar a estar a lo más alto del podio. Ahora, con tus nueve años de experiencia en rally, podés contarme tranquilamente si en algún momento te mandaste una macana, dijiste de la derecha, era la izquierda, si fallaste en alguna indicación y te putearon. No, la verdad que hace 16 años que corren rally, nueve en Chile, no, la verdad que no pasé por ninguna experiencia de haberme equivocado, puede pasar, le pasa a los mejores pilotos equivocarse, y le puede pasar a los navegantes también, o sea, es parte del show, pero la verdad que por ahora no me ha pasado. ¿Para dónde querés proyectar tu carrera en el futuro? El apoyo, imagino, del equipo Monster, es como un alivio, porque tienen un gran aparato que los está bancando. Sí, la proyección obviamente con pilotos jóvenes siempre es aspirar al Campeonato del Mundo, o sea, hay un proyecto del próximo año de hacer cuatro carreras del World Rally Car, así que estamos trabajando para llegar a lo mejor performance a fin de año, y de esa forma darle la confianza a Monster para que nos pueda apoyar en el Campeonato del Mundo. ¿Y en Pinamar cuál es la devolución que tenés de la gente? Sí, la gente te sigue porque Pinamar es muy realístico, parece que no, pero tenés varias estructuras que arman otro rally, están los campeonatos zonales que son muy fuertes y Pinamar se hace fuerte también, entonces tenés ese entorno que te sigue y que le gusta, obviamente que el rally es una atracción, como el rally, el rally Dakar, es la atracción cuando lo ves en la tele, por ahí estás viendo otra carrera, cambia de canal, cuando te enganchás rally o el Dakar, te quedás mirando, así que creo que es un atractivo para la gente que lo mira. Está claro que con este mensaje la idea es difundir el deporte, pero también hay muchas madres viendo el programa quizá y dicen, che, yo no quiero que mi hijo se suba a un auto y que circula a esta velocidad, es peligroso, están los temores clásicos, ¿cuál es el mensaje que tenés para transmitir? Yo soy partícipe que lo peligroso arriba de un auto es la calle, cuando se usa un auto de carrera, sea rally, pista, lo que sea, con las normas de seguridad que tenemos y con todos los elementos homologados y los lugares permitidos justamente, o circuitos cerrados, nosotros que en rally corremos en calles urbanas, nada, hay que trabajar para la seguridad, yo creo que es más peligroso correr en la calle, que no está permitido, que hacerlo arriba de un auto, el auto te permite hacer cosas y tenés una seguridad que el auto de calle no la tiene, obviamente. Dejamos el rugido de motores y volvemos al mundo del fútbol. En un ratito nada más, conocemos la historia de Rodrigo Peralta. Vamos a una tabla.